Este miércoles 16 de octubre la presidencia municipal de Cua Guayana a través de la directora del sistema para el desarrollo integral de la familia Azucena Valdovinos entabló comunicación con el gobierno municipal de la Piedad y reportar que la ayuda donada por los piedadenses ya está en la demarcación de la costa michoacana y se comenzará a entregar a las personas damnificadas por las contingencias climatológicas. Son más de dos toneladas de ayuda entre alimentos no perecederos y artículos de limpieza e higiene personal de los piedadenses gracias a su solidaridad y su buena voluntad llevaron a las instalaciones del DIF de la Piedad donde se acopiaron. El presidente municipal de la Piedad, Hugo Anaya Ávila, recibió una solicitud de ayuda de su homólogo de Cua Guayana, Andrés Cárdenas Guerrero, misma que accedió el alcalde a Anaya para atender. Entre los alimentos que se acopiaron en la entidad están el aceite, arroz, atún, avena, cereales, chocolate soluble en polvo, enlatados, frijol, garbanzo, lenteja, leche, entre otros productos. Cabe destacar que las donaciones realizadas a Granel será el propio sistema DIF municipal de Cua Guayana que haga las raciones individuales de acuerdo a lo dado a conocer por el secretario particular del alcalde, Diego Ortiz Montez. Otro de los productos que fueron recabados en el centro de acopio del DIF de la Piedad fueron crema corporal, cloro, cepillos de dientes, alimentos de mascota, jabón de barra en polvo, entre otros productos de limpieza. Por lo que la titular del sistema DIF cuahuayana expresó la gratitud de todos los habitantes del municipio para con los piedadenses por esta ayuda que les servirá de mucho, en especial en las zonas rurales de la costa. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Cano.